Llegó el momento de empezar Con nuestras voces a cantar Un canto de fraternidad A cada hombre con voluntad Ayudemos a encontrar A cada ser su libertad Sin distinguir riquezas ni edad La canción todos cantarán Harmony, Harmony Todos juntos, Harmony El corazón responderá Y un nuevo día pronto llegará Armonía y libertad De la tierra brotará y este canto de hermandad Para siempre a todos unirá Cantaremos la canción y es seguro que el amor Te hará sentir felicidad y en el mundo reinará la paz Armoniz, Armoniz, todos juntos Armoniz El corazón responderá y un nuevo día llegará Armoniz, Armoniz, todos juntos Armoniz El corazón responderá y un nuevo día llegará Armoniz, Armoniz, todos juntos Armoniz El corazón responderá y un nuevo día llegará Armoniz